Vi un pergamino en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Había escritura en el interior y el exterior del pergamino, y estaba sellado con siete sellos. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. El pergamino está escrito en el interior y el exterior y sellado con siete sellos. Los pergaminos judíos para la redención de esclavos y propiedades eran comunes. En la época de Jeremías usaban dos pergaminos. Uno estaba escrito en el interior y sellado. El otro no estaba sellado. Tomé la evidencia de la compra, tanto la que estaba sellada de acuerdo con la ley y la costumbre, como la que estaba abierta. Jeremías capítulo 32, verso 11. En la época de Juan usaban un solo pergamino. Lo que se había escrito en el pergamino que estaba abierto en el tiempo de Jeremías, estaba escrito en el exterior del pergamino que estaba sellado en el tiempo de Juan. Se realiza una búsqueda para alguien que cumple con los requisitos legales para abrir el pergamino. Un pergamino de redención solo podía ser abierto por un pariente redentor y solo podía abrirlo si podía pagar el precio requerido, el rescate. ¿Quién es digno de romper los sellos en este pergamino y abrirlo? Apocalipsis capítulo 5, verso 2. Jesús aparece como un cordero sacrificado y se encontró que cumplió con los requisitos legales para abrir el pergamino porque lo mataron y pagó el precio del rescate con su sangre. Esto es más evidencia de que el pergamino es un pergamino de redención y es evidencia de que es el pergamino para la redención del hombre y la creación. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Es digno de abrir el pergamino y sus siete sellos. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Eres digno de tomar el pergamino y romper sus sellos y abrirlo. Porque fuiste sacrificado y tu sangre ha rescatado personas para Dios de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Entró en el lugar santísimo de una vez por todas con su propia sangre, asegurando asil a redención eterna. Hebreos capítulo 9, verso 12.